Uno de los abogados del Chapo Guzmán asegura que no lo dejan ver a su cliente y que el narcotraficante no ha sido tratado con justicia. Raúl Torres habló con él y aquí nos acompaña. Raúl, cuéntanos. Así es, Edgardo, déjame decirte que en cuanto llegó aquí el Chapo Guzmán volvió a ser el inquilino más incómodo y más famoso. Él, por supuesto, tiene derechos aunque está preso. Sin embargo, su abogado dice que le han sido violados y esto ocurre cuando también hoy hubo una importante inspección de seguridad. Correcto. Veamos. Ni siquiera por un instante se reduce la vigilancia. Caravanas de policías federales recorren el penal del altiplano y a lo lejos no lo pierden de vista. Dentro de la prisión, su preso más famoso, Joaquín el Chapo Guzmán, según su abogado, está aislado e incomunicado. No le permiten comunicarse con sus abogados. A mi juicio está incomunicado. Juan Pablo Vadillo asegura que junto a él, seis abogados más defienden al capo del cártel de Sinaloa y acusó que el gobierno viola los derechos del capo porque ni a ellos ni a sus familiares les han permitido verlo. No he hablado con él. ¿Piensas hablar con él hoy? No me permitieron el acceso. No me lo permitieron. El Chapo Guzmán llegó al penal a las 11.15 de la noche del viernes, luego de seis meses de una cacería intensa por parte del gobierno. Las autoridades no han dado a conocer en qué parte específica del penal de máxima seguridad está ahora recluido el Chapo. Es poco probable que lo hagan, pero lo que sí dijeron es que reforzaron las medidas de seguridad para todos los presos de este lugar. Aunque el abogado del Chapo justificó la fuga del año pasado y cualquier nuevo intento de escape. Fue buscando su libertad en contra de la injusticia. Él no teme a la justicia, teme a la injusticia. Por eso muchos se preguntan en qué pensaba, qué pasaba por su cabeza cuando fue enviado de regreso al lugar donde planeó y ejecutó la llamada fuga del siglo. Fuentes extraoficiales aseguran que el Chapo Guzmán no está en la planta más baja del penal, aseguran que está en otro lugar. Y también que los reos que estaban cerca de él antes de la fuga ahora fueron movidos para que no estén otra vez cerca, Edgardo. Ha habido muchos, muchos movimientos al interior también de este penal. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.